Vale gente, a ver, os comento antes de empezar con el vídeo de hoy, ¿vale? Os comento, os pongo en situación Yo estaba grabando en 2.0, que me imagino que ya os habréis dado cuenta de que estaba grabando en 2.0 Pero es que justamente mi cámara pues salía mal, entonces dije, va, la borro, ¿no? Y voy a grabar, pues, Nebulos, pues Nebulos, que lo he subido en media hora Pero justamente, justamente digo, vale, más hay un gameplay demasiado corto de Nebulos Pues voy a subir Critical Ops y Nebulos Entonces es cuando yo miro y la grabación la borré, la borré antes de haberme lo pensado Entonces digo, vale, sigo teniendo, pues, el gameplay, pues voy a poner alguna parte y tal Y después también pondré otra parte de Nebulos Entonces, gente, dentro de media hora veréis un gameplay de Nebulos Y ahora mismo vais a ver unos trozos en los cuales me han jodido bastante la vida Y un clip en el cual también me saco un poco de rabo Que, bueno, que básicamente para mí antes era normal, ahora ya no Pero, aquí tenéis, básicamente, Critical Ops Disfrutadlo y dadle ahí un buen like A ver si... No, broma, no, realmente no ganamos gracias a los likes Pero bueno, ya lo sabéis, realmente, casi todos Porque estamos cansados de decirnos Pero bueno, ahora sí, espero que os mole el vídeo de hoy Si os molan un poco hacia arriba, sale like, un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Que es esto, gente, YouTube Yo estoy en el puesto También, chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo más Para el canal estamos aquí en Critical Ops Y justamente se me acaba de apagar el móvil ¡Qué grande que soy! Y vale, gente, vamos a jugar a Critical Ops Que es un juego bastante obedecido Al Contestrike Y que yo ya os había traído Al canal Vamos a abrir una caja, ya que tengo una Que he estado ahorrando para tener vallas Pero bueno, vamos a abrir una, ya que estamos grabando Y tal, y vamos a ver que nos toca Me voy a girar, vale No voy a ver nada, vosotros estáis viendo el móvil Y a ver que me ha tocado Vale, me voy a girar ahora Y voy a mirar lo que me ha tocado Bueno, para la S La SG 550, vale, vale, demolición El legado, vale, vale, esto ya mola Esto ya mola más, esto ya mola más Esto ya me mola, vale, aquí ya no se me da Tan mal, vale, aquí ya se me da algo mejor Vamos a ver, vamos a jugar con el nuevo arma Ya que acabamos de abrir un cofre y nos ha tocado O sea, un cofre Bueno, no sé como se dice en Contestrike Lo único que sé, una caja, una caja Acaba de abrir una caja Me acaba de tocar un camuflaje, así que vamos a Conseguir, básicamente vamos a jugar con Ese arma, ¿no? Vamos a ver que tal Vale, está cargando, perfecto, iniciando Y por cierto, antes de Comenzar con la partida Que, con la ronda, mejor dicho Quería decidirse una cosita Y es que vamos perdiendo de París A ver si yo puedo cambiar un poco las estadísticas Yo, si fuera el de antes Las cambiarían Con ningún tipo de problema Lo digo en serio Porque antes era Bastante bueno Pero es que ahora No tengo ni idea de cómo debe ir la cosa Me imagino que debo mantener aún La proeza Pero, bueno, más o menos Más o menos, me imagino, eh Bueno Vale, tienen que desactivar bomba Y si no han desactivado Ojo, que si no desactivan Punto para nosotros Pero nada ¡Ah! ¡Han muerto! Punto para nosotros Es que venid y ganad mi equipo Un punto, o sea que Eh, yo no digo nada Y lo digo todo Vale A ver, ¿cuál era? La SG Aquí, vale Con el camuflaje Skype Vamos a... ¿No podemos comprar una bomba? No Vale, a ver Vale, no sé por qué pensaba Que era... Ah, no, vale, vale, vale Pensaba que era otra Pero vale Igualmente esta es bastante buena O sea que, venga, va Vale, me estoy quedando Más o menos ciego Pues maldito de esto Pero bueno Voy a intentar jugar Con normalidad Vale, nos cargamos a ese Ojo Os recuerdo Estoy sin camufla... Sin chaleco Entonces eso ya Más complicadillo La cosa Pero bueno Igualmente Vamos a intentar jugar Lo mejor posible Han sacado como un gorro En navidad Por lo que veo No sé si yo también lo tengo Pero bueno Si alguien juega Counter A Critical Ops Por favor que me diga Si yo también tengo El gorro este Porque no tengo Ni idea Sabía que iba a venir Alguien por ahí Se veía venir Muchísimo Vale, 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 vale A ver, eh Ojo, dos contra dos Ojo, dos contra dos Yo tengo 22 de vida O sea que En nada muero Y si muero, claro Vale, vale Escucho balas por ahí Vale No me fío Ni un pelo Vale, venga Esa bancada Padre Pero no lo cargamos Perfecto Vale, me voy de aquí Pero ya Vale, vale Queda uno contra dos Uno contra dos Esto está ganadísimo Gente Esto está más que ganado Por favor No me fío Ni un pelo Uf, me había dado La sensación De que estaba ahí Pero no Vale Venga gente Que no lo cargamos, eh Vale, yo creo que va a estar En la parte de arriba De la izquierda Que aún no hemos pasado Ahora veréis Vale Madre mía Gente ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? 4-0 Madre mía ¿Cuántos son? Un, dos, tres Cuatro, cinco Oh, casi me hago el full team Casi me hago el full team Acabando de llegar Sin jugar ninguna partida Impresionante Lo voy a dejar así Impresionante La partidaza Vale, vale Sigo siendo más o menos igual Epa Que me pasaba Que no podía pensar Vale Sigo manteniendo más o menos La proeza de antes Entonces mola Más o menos Epa 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 Manqueado De flash Pero bueno Igualmente Está bastante chulo Y me mola bastante Que Critical Ops Haya puesto estos gorros Así más o menos Ambiente navideño Matándose Regalando Balas Eh Todos somos Papá Noel Regalando ahí unas balas Que siempre entran De lujo Porque las balas No te digo Entran en la piel Súper bien ¿No? Vosotros ya sabéis Vale, vamos a intentar Pillarle la espalda Seguro que pillamos Porque seguro que aquí hay Varias personas Pero vamos a intentar hacerlo Vamos a intentar hacerlo A ver Que tal ¿No? Vale Ojo Vamos a intentar pillar la espalda Somos dos contra tres O sea Vamos perdiendo En plan Somos dos Nosotros dos Y ellos tres O sea O sea que con bastante cuidado Aquí no veo una mierda Vale Nos cargamos a uno Perfecto Ahí no hay nadie Vale No hay nadie Dos contra uno Vale Lo más seguro que pierda Son dos contra mí Vale He visto uno ahí ¿Eh? He visto uno ahí O sea que Venga Lo matamos ¿No? Aquí no había nadie He visto a alguien O sea que Lo más seguro que esté corriendo No sé que debe estar haciendo Vale Uno contra uno ¿Eh? O sea El otro se ha cargado A su compañero No sabía que había fuego amigo Pero se ve que sí Y no veo a Al otro ¿Cuánto tiempo me queda? Dos segundos Madre mía No me lo creo tío Oh Vale Vale No Hemos perdido No puede ser De verdad Me sabe muy mal Me sabe de verdad Muy Pero que muy mal Haber perdido Porque realmente Tenía unas posibilidades Impresionantes Solo que He ido a por la bomba Muy tarde Y pues eso Básicamente he perdido Por eso ¿No? Pero realmente Podría haber remontado eso De una forma Muy muy épica Y pues no ha podido ser ¿No? Paciencia Pero bueno No pasa absolutamente nada Vale Vamos a Ahí seguro que hay Alguien Y va a pillar Demasiado ¿Eh? Yo lo veo Yo lo veo Que van a pillar demasiado Vale mi compañero Madre mía Que probazo Se ha cargado A uno Madre mía Un poco más ¿Qué ha pasado? Madre mía Chaval Hostia puta Madre mía Me ha quitado 60 de vida Ahí como si nada Chaval Madre mía Que probazo Que probazo Vale Me han dejado bastante tocado Me han dejado ahí No lo había visto Tío No puede ser ¿Aún no había muerto? ¿Puede ser? ¿Aún no había muerto? ¿Cuánto voy? 6 1 Que voy Aún no había muerto No está nada mal No está nada mal O sea Me cago en la puta Me ha matado uno ahí En la esquina Tío Qué mala suerte Qué mala suerte De verdad Me da mucha rabia Pero bueno Ya que no tengo el móvil Ya que he perdido Pues voy a mirar un poco la cámara ¿No? Al menos Más o menos así Más o menos Aunque tenga esto Aquí al lado Más o menos Para mirar un poco enfrente Que casi todo el rato Me veis el pelo ¿Este qué hace? Con la pipa ¿Este qué hace con la pipa? Madre mía Si la gente que va en pipa Siempre malísima No sé qué hace con la pipa Pero Este mapa La verdad Que se me da bastante Bastante bien Lo único malo Es que Creo que Creo que Demolición Como que no Como que no Entonces No sé qué decir Pero Vamos a intentar jugar bien Vamos a intentar jugar bien Y Vamos a elegir aquí La SG 551 Ahí estamos Es un arma Muy cara Por cierto O sea que Paciencia hay que tener ¿No? 6 Que vamos O sea que Uff Vale Tengo miedo Pero miedo De que me maten No veo una mierda O sea que Realmente Como que Como que La cosa Está complicada Como que la cosa Está complicada De que yo Mate Pero bueno Vamos a intentar Hacer lo mejor posible ¿Vale gente? Y a ver si hay Vale Ahí Ah no Es de mi equipo Vale A ver si aquí hay alguien Porque es que de verdad Es que yo ya Flipante Vale Aquí hay un campero Y ya está Es que se veía venir Una persona Que Ay madre mía Aquí está Victoria Madre mía Me cargaba uno Que estaba campeano Tío Hoy no sé Que me pasa Hoy Hoy me he fumado algo Y no lo niego Si me lo preguntáis Madre mía Cuanto he hecho Por favor 1-0 Madre mía Dos rondas 1-0 Madre mía Me va muy mal Pero bueno No pasa nada Opa Epa Vale Madre mía Pero si este es el pro De los pros ¿A que yo Yo que hago jugando aquí? O sea Madre mía Dejo el canal Yo me voy O sea Te doy mi nombre Vale Vamos a mi No Entré en rondas Entré en rondas No he hecho nada Yo Sí Sí que he hecho Una baja Ojo Una baja Que es mucho Tenegrante Es que Mira este Este es un pro O sea Me quita todo Madre mía Es que mira Y también Impresionante Pero hijo de puta Si hay que dejar De quitarme Las cosas Ya Joder Joder En mano Tío O sea Que no estoy Haciendo nada Que madre mía Que me queréis Dejar jugar Joder Vale Nos cargamos A este Vale gente Como han sido Varios cortes Os voy a decir Espero que os haya Molado el vídeo Si os ha molado Un poco Hace debas A like Un comentario Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Y nos vemos Y nos vemos Gracias.